¡Ey hola y buenas a todos chavales! ¿Qué tal? Estoy aquí Chavis Gamer, estamos aquí en FIFA 15 Hoy Ultimate Team, ¿vale? Con el Real Glorio Y nada chicos, me queda nada más que un partido ¿Vale? Y ese partido tengo que ganarlo sí o sí Para subir a primera división, ¿no? Así que bueno, veremos a ver si puedo Subir a primera división Y dejarlo ahí, ¿no? A ver si Consigo la primera división hoy en el siguiente episodio Pues bueno, ya jugaremos en primera, ¿no? Así que bueno, lo que voy a hacer Voy a chatar a los jugadores, eso está clarísimo Que para eso guardo muchas veces Lo de todo el entrenamiento Y todo, así que nada Lo primero, aplicamos entrenamiento porque los jugadores están Cansados, lo he mirado yo antes Y ahora estará a 99 de forma, ¿vale? Eso lo primero Vale, perfecto, ahora Messi Está clarísimo que hay que chetarlo Con todo, todo más diario O tributo, madre mía, 99 de casi todo Impresionante, Hazard igual Y ahora Alexis, ¿vale? Alexis Sánchez Que también le vamos a poner una de estas Me voy a chetar a todo el equipo, ¿eh? Me voy a chetar a todo el equipo Porque este partido es decisivo, ¿vale? Y este partido tengo que ganarlo sí o sí Courtois, también todo el atributo de portero Mangala Mangala más 6, ¿vale? Company más 6 también A ver, Company Uy, me he ido a contrato Company más 6 también Y los laterales Vamos a ver, los laterales Alberto Moreno Lo que le voy a poner a Alberto va a ser físico, ¿vale? Porque le hace falta mucho físico Así que le voy a poner nada más que físico Este de más 15 Físico ahí Para Carva Digo para Carva Para Alberto Moreno Madre mía, ¿dónde estoy yo? Digo Carvajal, ¿sabes? Madre mía A ver Walker Por Walker le voy a poner todo también Vamos a ver Centro del campo Tenemos a Yaya Turé Que es bastante Bueno, en Ritmo Ahí pone que es lento Luego no es tan lento en el campo Pero le voy a poner Ritmo, ¿vale? Ritmo más 15 Así que ella tiene ahí 97 de Ritmo Así que perfecto Ahora a Di María ¿Qué le falta? Tiro Pues a Di María le vamos a poner Todo el atributo 6 Porque Porque sí Porque A ser MCO Pues bueno, vale para casi todo Así que es muy importante, ¿vale? Y a Runipo Le vamos a poner también Ritmo ¿Vale? Para que tenga más Ritmo Ya me quedo sin cartas de Ritmo Pero bueno Por aquí tengo Ritmo también, ¿no? Sí, mira, tengo Ritmo ahí De plata Así que nada Con este equipo Vamos a intentar subir a primera división Y vamos a ver lo que pasa Vamos a ver si lo consigo Ahí con Messi en punta Que en verdad me hace 100% de química No sé cómo Pero me hace química, ¿eh? Pero yo creo que es por Di María Por el que me hace química Si no No me haría ninguna, supongo Pero bueno Vamos a ver Junquillero Vale, me toca un español seguro Este Es Spanish Vamos a ver Berkeley Ala 85 1-85 De Berkeley LOL Pero Ah, no, 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 no De Berkeley no De BVA Bueno, bueno, bueno Cuidado que el partido Va a estar interesante, ¿eh? Cuidado con Luis Suárez Madre mía Cuidado con Luis Suárez, ¿eh? Cuidado con Luis Suárez Neymar James Modri Nieta Puff Ojo Ojo que partidazo, ¿eh? Me va a costar ganar Pero vamos a intentarlo, ¿no? Por lo menos tengo los jugadores chetados, ¿vale? Entre nosotros, ¿vale? Entre nosotros tenemos los jugadores chetados Que no se intere, que no se intere Que no se intere Venga, va Vamos a jugar ofensivo, ¿vale? Vamos ya por el partido Porque lo que necesitamos no es un empate No nos vale el empate No vale nada más que una victoria Porque tengo cuatro empates Una derrota Y cuatro victorias Así que vamos a ver Vamos a ver si lo consigo Vamos allá Mucho empate, la verdad No sé cómo, pero Tenía mala suerte en los partidos Vamos a ver Venga, allí la tienes Uy, uy, uy Ha ido donde yo lo quería Yo quería dársela a Messi Pero venga, bien Por lo menos sacamos córner, ¿eh? Sacamos córner Vamos a ver cómo se comporta Ese casilla Yo lo voy a intentar ahí atrás Se la voy a dar aquí a Rooney Y Rooney la va a espalada, ¿vale? ¡Uy! Al palo, tío No me jodas No me jodas, tío Vamos a ver Venga, vamos Tengo que ir rápido Que si no este me la quita A ver Un desmarque Toma Toma ¡Ay, qué pena! Estaba bien la jugada Estaba bien pensada Venga, vamos A ver, cuidadito, ¿eh? Uy, uy, uy Venga, bien Vamos a ver Vale, por ahí arriba A ver Ojo con esta Ahí atrás Uf Messi aquí solo A ver Vamos a ver otra vez para Messi Messi ¡Ay! Venga ya, tío Me ha hecho falta, tío Pff Hay 20, tío Ahí Cuidado abajo ahora, ¿eh? Y arriba Cuidado con Ney Bueno, Ney, Walker No sé yo Walker ahí con el físico que tiene Yo creo que sí, ¿no? Walker si le puede a Ney más fácil Venga, vamos Messi Vamos Messi Eso es Eso es Le pego ¡Qué golazo! Buenísima Messi Increíble Muy buena Muy buena Messi Le he pegado ahí Porque quería que el de arriba Me iba a venir Y digo Le pego desde aquí Que si no Incluso es capaz de quitarme Así que bueno Le he pegado ahí Y para dentro Buenísima Messi, ¿eh? Venga, vamos Vamos, vamos Se acerca a primera división Venga, que no nos marque ningún gol Y... Aquí muy bien Cuando me he movido ahí Y aquí con la izquierda Pff Madre mía La ha puesto ahí, ¿eh? La ha puesto ahí con el exterior Venga, vamos Seguimos ofensivos, ¿vale? A ver, cuidado Porque exactamente Ah, lo sabía, tío Que me iba a hacer eso Uy, uy, uy Se quería matar ahí con Pedrito Creo que era Pero va a ser que no, ¿eh? Uy, uy, uy Cuidado A ver, a ver, a ver Siempre cuando te marcan un gol Se ve mucho handicap, tío Se ve mucho handicap Mira, ahora ataca Cuando antes no hacía nada Vamos a ver Venga, qué buena esta Qué buena, joder Madre mía Qué triangulación ahí Venga, vamos a ver Me meto yo por un poco por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hazard! ¡Vamos, Hazard! Easy Very easy Very easy, Hazard Madre mía The best goal Incredible Incredible, Hazard Madre mía Oh my god What the fuck What the fuck Buenísima, Hazard, ¿eh? Uf, como me he ido de todos, tío Con el Estos regates que acabo de hacer ahora mismo ¿Vale? Así que parecen muy simples Pero no son tan fáciles como parece Son con el L2 y el R2, ¿vale? Aprieta los dos a la vez Y el jugador es como que controla el balón de esa manera Y te puede ir moviendo de un lado hacia otro Pues, no sé Como más fácil, ¿no? Con más O con más control de balón Sí, con más control de balón, diríamos Y claro, luego sirve el L2 Pues para la velocidad, ¿vale? Por eso se mueve más rápido controlando el balón Porque aprieta los dos a la vez Y tiene velocidad y Bueno, bueno, bueno A ver, a ver Bueno, a ver, a ver Que se motiva con Ney Para afuera Buena Vamos ya Vamos a la contra, como siempre Qué buena, Messi Madre mía, ¿cómo la abre allí? Vamos a ver Ay, a Messi Me la ha quitado No pasa nada Venga, vamos a ver Controlamos esta Aquí abajo para Alberto Ese balón no Uy, iba a decir Ese balón no me va Bueno, 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 bueno Madre mía, menos más que la ha cagado Venga, toma Madre mía Se abren los huecos Me quedo hasta Hasta Afónico yo Ay, qué pena Se la quería poner a mí Si bien Como no es alto Pues de cabeza No va a llegar mucho Así que se la quería poner bien A los pies A ver, a ver A ver, ojo Nada, bien Ahí Esos controles No me gustan Es falta Bueno, bueno, bueno Se la ha devuelto Se la ha devuelto a Walker Eso es Uy, uy, uy Si llega ese balón Uy, uy, uy Claro que llego Vamos a ver Oh Uy, qué pena, tío Estaba ya encerrado, tío Estaba ya encerrado No tenía pase Venga, no pasa nada Seguimos ofensivos, eh Porque otro gol más Nos viene muy, muy, muy Pero que muy bien, eh Vamos a ver Oh Qué bonito Hazard Ojo Ojo Ojo, qué buena Ojo, qué buena Vamos Messi Ay, qué pena Venga, venga, venga Vamos, vamos a ver Toma Di María Pégale Ay, qué pena Venga, no pasa nada Bien, bien, buena Estamos jugando muy bien, eh Estamos jugando muy bien Hoy es mi día Hoy estoy puesto Venga, vamos a ver Vamos a ver La saca Partido decisivo, eh Falta, tío Me ha hecho falta Claro Está clarísima la falta La voy a pegar con Messi, eh O sea Yo creo que está Está claro, ¿no? Uf, es que a Rooney También le pide Una potencia a Rooney Bueno, pero como Messi Está chetado ahora Vamos a ver si la consigo marcar Yo creo que sí Vamos a ver Oh ¿Para dónde, Casillas? Vamos ¡Al palo! Madre mía Al palo, tío Al palo, ¿sabes? Impresionante, tío Qué suerte Venga, vamos, vamos, vamos Vamos que Estamos jugando de puta madre, eh Vamos a ver Bueno, bueno Eso nos falta, claro Bueno, bueno Otra falta Otra falta Igual que la de antes, eh Cuidado con esta falta Desde 30 metros otra vez Pues nada Otra con Messi Vamos a ver Tiene que superar la barrera por arriba, eh Ay, qué pena Me ha faltado ahí Qué buena Bueno, va ¿Por dónde se ha pasado ese balón, tío? Y parecía que no, pero Pero iba para adentro, eh Si hubiera ido un poquito más a la izquierda Bueno, bueno, bueno Madre mía Ay, qué pena No me ha salido el regate Venga, cuidado, cuidado Venga, defendemos bien Ese balón nuestro Buenísima, bien Lo tenemos Lo tenemos bien controlado esto, eh Ay, qué pena No pasa nada Era fuera de juego, de todas formas Así que balón para ello Vamos a ver Vamos a ver Cubrimos a este Nada A ver, a ver Cuidado que se va a dar la vuelta Ya veía yo eso Así que perfecto Vamos a ver Toma, Messi Madre mía, Messi Madre mía Madre mía, Messi Claro que si la roba y todo Madre mía, Messi Madre mía Uy, 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 uy Que me meto, que me meto Vamos, Messi Uy, qué pena, tío Intento abrirme Venga, no pasa nada Bien, 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 bien Vamos a ver si le hay a Alberto Y de Alberto allá, allá Que está en la frontal Y ahora le pego Uf, madre mía Cómo le pega Cuidado arriba, eh Cuidado arriba Que está solo A ver, va a intentar pase Nada Falta Falta, bueno Vamos a dejarlo ahí No ha pasado nada Vamos a ver Cuidado que ahora está todo su equipo arriba, eh Venga, la contra, la contra, la contra, la contra, la contra, la contra Toma, Hazard Di María Di María, Di María, Di María, Di María Le pego un punterazo, eh Mira, mira, mira Madre mía Uf Me encanta marcarla así Marco siempre menos cuando estoy en el vídeo Siempre me pasa igual, joder A ver, venga, bien, bien, bien Fin de la primera parte Es que esa la pega fuerte ahí a su palo Y es como que el portero se queda ¡Eh! Y no hace nada, ¿sabes? No hace nada el portero Literalmente Se queda parado, ¿vale? Vamos a ver 0-2 0-2 Vale 0-2 Yo creo que sí Yo creo que va bien la cosa Vamos a ver Yo creo que va perfectamente, eh La cosa ya Eh Pues eso mismo Aguantar el resultado, ¿vale? Y poco más Vamos a ver Vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Ahora la segunda Venga, va Vamos allá Vamos a ver Venga, Hazard Hazard para Runy A ver, mira Alberto Alberto Uf Se la pongo ya a Messi Venga ya, tío A ver, a ver, a ver Vale, vale Ojo con el pase Messi se mete Toma Messi Se la queda a Messi Al palo corto ¡Vamos! Vamos, Messi Vamos, Messi Ahí está haciendo él Haciendo La, la voltereta Venga, bien, bien, bien 0-3, eh Bastante claro Yo creo que voy a poner ofensiva Porque si no pongo ofensiva ya Vamos a ver Yo creo que así está bien ya, eh Ya, el partido ya está más tranquilo Neymar lesionado Si se le lesiona a Neymar ya Yo creo que nada Madre mía Yo no he visto a A Luis Suárez en todo el partido, eh En su equipo no No lo he visto aún Míralo, ahora lo estoy viendo Ojo, cuidado Vale, 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 vale Defensivo, eh Defensivo hay que poner A ver Defensivo Defensivo, please Ahí está Vamos a poner la barrera aquí La quiere pegar Fácil para el Courtois Eh, Messi está arriba Yo lo voy a intentar A ver si sale Uy Venga, venga No pasa nada Uy, qué buena de ella ya Le pego, eh Uf Corner, 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 corner Corner, corner Me cago en El efecto ha tenido que ir para el portero, eh No podía O sea, no podía ir para otro lado, ¿no? Para el portero Y que sí, joder Vamos a ver Pff ¿Qué hace Courtois? ¿Qué hace Courtois de cabeza, tío? ¿La podía coger? Vamos a ver Toma Ay, qué pena Se le iba a dar otra vez Bueno, bueno, bueno No llega, no llega, no llega Courtois lo estoy sacando yo Qué buena Courtois, joder Increíble Courtois Buenísima Buenísima Minuto 56 Perfecto Vamos a ver Uf Qué tiro, qué tiro Qué tiro ha pegado Uy, que se me cae armando Se me cae armando Vamos a ver La ponemos aquí abajo A la cagada No Walker Walker Resiona, Walker Nada, fuera Venga, bien, bien, bien El audio va bien Perfecto Vamos a ver Para afuera Toma 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 Claro que sí A ver, a ver, a ver Un regatalo Tony, eh Un regatalo Tony Toma 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 Venga, va, bien, bien, bien Vamos, la abrimos allí, eh La abro, la abro Ahí está el pase Ahí está para Buen Rooney Rooney le pega Uf Venga, bien Tengo que pegarle un poquito más fuerte de ahí, eh Vamos, company Ahora voy a hacer cambios Creo que voy a meter a A Consciently Que es más rápido Madre mía Ya, ya Ya, ya Ope Madre mía Ay, 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 ay Ay, 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 ay A partir de ahora Y ya está Venga, la pongo ya abajo para Walker Eh, Di María Vale, Hazard se mete por arriba Qué buena esta para Hazard Hazard llega La pone ahí para Messi Ay, espérate, espérate Que la cojo con Alexi Vamos a ver No me ataca, no me ataca Vamos Qué buena Ay, qué pena Estaba yo esperando que me atacara para eso mismo Eh, tengo puesta defensiva, ¿no? Sí Vamos a ver Aquí he visto a Walker muy Muy arriba No sé qué hacía tan 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 arriba del campo Yo creo que es porque se ha echado Eh, Di María atrás Aunque no tenga que haber nada Pero sí Creo que Di María estaba atrás Y se ha echado Walker para arriba Como diciendo Bueno, Di María estaba atrás Pues yo me añado Ojo con esto Cuidado Ah Qué bien me lo ha hecho Uy, 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 uy Madre mía Qué bien me lo ha hecho No me esperaba ahí el recorte Venga, bien, bien, bien Y hay que mantener esto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Ay, qué pena, tío Vaya pase De palo Vaya pase de palo A ver, fuera, 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 fuera Bien Ahí abajo Vamos a ver Qué buena Voy a intentar Ponerla ahí atrás Nada Muy difícil ponerla atrás, atrás, atrás Venga, bien Rooney Venga, me la juego con Rooney Ojo Uy Uy, uy, uy Con Rooney Uy, uy, uy A ver, yo es que me fijo mucho en el radar Mira, pff Estaba mirando al radar Y me quedo con el balón ahora Uf Madre mía Hay que pegarle Hay que pegarle A ver, a ver Eh, hostia Vaya patada Hostia, he lesionado a Di María yo mismo, tío He lesionado a Di María yo mismo He lesionado a Di María yo mismo ¡Ojo! Uy, 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 uy He lesionado a Di María yo mismo, eh No sé cómo, pero Pero Lo he lesionado A ver, a ver Le he metido una pierna ahí Le he metido un círculo Y lo he dejado Vaya para arrastre Voy a hacer cambio ahora, ¿vale? Cuando pille el balón Lo voy a pillar ahora Ojo Uy, uy, uy Vaya parada más rara de Courtois A ver, a ver Voy a meter Por Rooney Voy a meter a Ramírez Para más defensivo Con Ciel Y para más defensivo también Más velocidad ahí en defensa Y voy a meter también A Philippe Luy Que no lo utilizo nunca Ahí en el lateral izquierdo, ¿vale? Vamos a ver Minuto 83 13 Muy bien Vamos a ver Cuidado con el cone Vale 0-3 La verdad que la primera parte Y el principio de la segunda Pff Ahí se acabó casi todo A ver, se lo voy a intentar poner a Messi los pies Ah, bueno, no Es Hazard Es Hazard Vamos, Hazardín Hazardín Estoy solo, tío O me la hago yo O nada Madre mía Uff Eso ya era demasiado ya Ya había gente ahí, ¿sabes? Pero ya digo Ya, mira, ya que estoy Digo, ya me la hago yo Ya, ¿pa' qué voy a esperar? Ala, ¿cómo no la he cortado ahí? Venga, bien, Ramírez ¿Falta? Pero si toca el balón Me toca el balón, tío Y me pita falta, tío Anda y tira ya Pa' tu casa, hombre A ver, a ver Venga, Courtois Pa' afuera Vamos a ver Venga Ay, 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 ay Uf Uy, madre mía Madre mía Es que Neyman moviéndose Delicatese, ¿eh? Es delicatese Se mueve pa' un lado Y pa' otro Y madre mía Te haces todo el lío, ¿eh? Venga, vamos a ver Courtois Bien, Courtois Courtois Venga, otra vez Hazar Vamos Hazarín Ay, ese era muy complicado Meterme, tío Vamos a ver Estamos ahora Desjugando defensivo Se nota muchísimo Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, lo voy a intentar hacer Ay, qué pide Ay, ay, ay Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? No ha pasado nada Yo siempre me flipo No pasa nada Eso ya Lo que habéis visto Estaréis acostumbrados, ¿vale? A ver esas cosas A ver, a ver Vale Nada, se acaba el partido Perfecto Primera división Vámonos Vámonos Primera división, chicos Perfecto Ahí está Mi Messi Y Messi El que me tocó En el sobre de 25.000 Creo, creo que era de 25.000 Madre mía Qué suerte Qué suerte, ¿eh? En el sobre de 25.000 Que me tocara Messi Mira, dos goles de Messi Y uno de Hazas Que el de Hazas Ha sido un golazo, ¿eh? Ha sido un golazo El de Hazas Increíble Bueno, chicos Pues nada Primera división El siguiente vídeo Ya sabéis En primera división 10.000 Bueno, 11.000 monedas casi Así que nada Perfecto Vamos a ver Ahí tenemos Los 19 puntos Vale, me ha faltado 2 puntos Para... Pero es que 4 empates Con uno de esos 4 empates Que hubiera ganado Ya estuviera todo perfecto ¿No? Pero bueno, da igual Ahora el lunes Me darán 800.000 monedas Así que seguramente Ya el siguiente vídeo Que veáis de Ultimate Team Será con monedas Y la verdad es que Ningún fichaje más, ¿no? No sé El equipo yo creo que No necesita ningún fichaje De todas formas Si queréis alguno Pues dejadlo por ahí Por los comentarios O se me ha mencionado Hazard ¿De qué? De pie No pasa nada Tengo mucha curación de pie A ver Eh... Pie, pie Ah, rodilla no Perdón Pierna, pie, pie Esta es Y nada Y lo recuperamos, ¿vale? Eh... Algún if o algo Pero la verdad es que no sé Porque con Alberto Moreno En la banda me va bien Así que no necesito Clichy if Ni tampoco Pff Timaría cuesta Que cuesta mucho Cuesta millones Esos jugadores Y Diego Costa con 87 También Pero es que teniendo a Messi Y a Güero ya Es que paso También puedo pillarme A Güero if Pero... Es que no sé cuánto cuesta Creo que también cuesta El millón y algo Así que es bastante complicado Ficharse a algún jugador if Para... Para labrar el crío Ahora mismo, ¿no? Así que bueno Nada más chicos Espero que os haya gustado Este episodio Live favoritos Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!